Uncachorro.com, Pitbull, el origen de los pitbulls, terremotan a principios del siglo XIX y se ubican en diferentes regiones de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Estos perros fueron criados a partir del antiguo bulldog inglés, raza que en aquel entonces había ganado popularidad en el deporte de sangre conocido como ceba de toros.